Bienvenidos un día más a mi canal, continuamos nos hayamos quedado y escucho ruidos raros de aquí, no sé. Me da mal rollo, creo que de repente voy a seguir avanzando y va a venir una horda de zombi Me gustaría encontrar algo de gasolina, por eso estoy avanzando a pata, porque quiero encontrar algo de gasolina, pero de momento no tengo suerte, vale. ¡Eh, eh, eh! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? A ver... ¡Hostia! ¡Qué chula! Hace más daño la recortada, pero es que tengo... tengo esta aún. Ahora cuando lo consuma, entonces lo cambiaré. ¡Mirad! ¡Más de enero! ¡Más de enero! No, esperad, aquí no hemos estado... ¡Ah, no, no! No, no hemos estado aquí. Tengo que ver cómo entrar, a ver si hay otro inyector ahí dentro. Vale, las marcas esas azules creo que son lobos, no estoy seguro. Pero creo que son lobos. Esa cruz ahí, no sé lo que es. Pero una cosita... ¿Qué coño es eso? Eso... ¿Sí? No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Esto no puede estar tan... no, aquí pasa algo. No, tío, aquí va a haber... va a haber fiesta. Vale, gasolina ahí. Perfecto. Pero... Espera, que he visto una cosa muy rara. ¿Qué cojones? Es que está como que lo han quemado. ¡Lol! ¡Qué lol! ¡Qué lol! ¡Qué lol! Vale, antes de... Antes de encender los motores y todo el rollo, tenemos que subir a quitar los altavoces, eh. Pero la cosa está que acabo de... Qué cabrones son los del juego. Os lo digo en serio, son muy cabrones, eh. Son muy cabrones. Ahora vais a ver a lo que me refiero. Este motor... Seguramente... Esto seguramente... Seguramente hay de luz incluso ahí. ¿Vale? Esto puede explotar seguramente. Seguramente hay de luz hasta aquí. Mirar esto. Mirar esto. Mirar qué cabrones, tío. Mirar qué cabrones. No me jodas. O sea, llego a encender el motor... Y tengo que venir a este altavoz sí o sí. Desde allí. O sea, ¿me tendré que poner en peligro adrede? Qué cabrones, qué cabrones... Vale, hay que subir allá arriba. Sí, 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 sí. Qué cabrones que son... Qué cabrones que son... Qué cabrones que son, de verdad. Ya está. Hostia, es que me da mirar. Es que pueden caer zombies allá arriba. Es que me imagino algo... Me imagino algo raro, tío. Algo raro. Algo turbio. Algo turbio. Eh... Vale, hay más altavoces por aquí, ¿no? ¿Verdad? No. Solo estarían las luces... Y poco más. Vale, y el otro motor que me he dejado... Hostia, mirad. Lo acabo de ver ahora. Mirad eso de ahí, para que explote. El otro motor que me he dejado allí... Se ha quedado encendido. Pero seguramente se ha agoté la... La gasolina, o eso espero. Porque si no... Tela. Tela. Vale, ¿no pasa nada? Dime que no, por favor. Hay luces verdes. Son buena señal. Vale, vale. Vamos a entrar. No hay luz. Claro. ¿Cómo que no hay luz? ¿Por qué suena esta música? ¿Por qué suena esta música? No se abre. No hay luz. Estoy cagado. Estoy cagado. O sea... Tengo miedo. Tengo miedo. Eh... Si no hay una médica de movilidad... Necesito un fusible... Puedes encontrar repuesto... Buscando en el... Puesto de enero. Ah, mierda. Fusible roto. Fusible roto... Ah, aquí. Vale. A ver... ¿Qué hay por aquí? Vale, ¿por qué esta esa música, tío? Voy a apagar esto. No me gusta la música. ¿Por qué esta sonando esa música? ¿Por qué suena esa música, tío? ¿Por qué suena esa música, tío? Ha parado la música ahora mismo. Vale, falta un fusible. Un fusible que no sé dónde está. Pero... Tiene que estar por algún lado, ¿no? A ver... A ver... Con esto puedo ver cosas... Ya. A ver... Gasolina aquí. Jeje... Gasolina ahí. Vale. No, no es por aquí. No? ¿Y esto qué es? ¿Cómo que no? Sí. ¿Cómo que no? El fusible. Jeje... ¿Quién era por aquí? Y estaba ahí el fusible, loco. Eh... En fin. Sin comentarios. Vale. Me da mal rollo. Voy a darle otra vez. Jeje... Qué mal rollo. Os lo juro. La música como sonaba, tío. Eso es porque viene... Tiene que venir algo seguro. O sea... Joder. Me los va a echar a todos encima. ¿Por qué? Vale. A ver qué hay por aquí. Hijos de puta. 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 Me la han jugado con ese. 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 Me la han jugado con ese altavoz, tío. Última bala ¿Veis? Se ha estropeado Vale, siguiente Me la han jugado Me la han jugado ¿Viene alguien más? Es que he visto uno solo Pues no vienen más Vale, mira, mira Llega tarde un poco Este llega tarde Este llega tarde Cállate, tío Cállate Cállate Qué cabrones, tío Me habían jugado con esto Aquí viene otra ¿En serio? No sé dónde está Ahí está Y tengo un problema Es que yo ahora tengo que volver por aquí Por ahí Y no sé si se verán zombies No sé si se verán zombies cuando me toque ir para allá O zangas O como los llamen Mirad, ahí viene otro ¿Sabéis por qué, no? Por culpa de los que han hecho ruido, tío ¿Por qué van para allá? Están obsesionados con que haya algo Ya está, tío Es que vienen más Pero si el sonido ya ha parado El sonido ya ha parado, tío Parar de venir Pero qué es esto ¿Sabes qué pasa? Que lo oyen de tomar por culo Igualmente vienen No sé, no sé Esto es muy raro Esto es muy raro Pero vamos que Tienen tela Tienen tela Tienen tela Tienen y tiene Ambas cosas Venga Cierra Cierra tela Otra grabadora de enero Bueno ¡Suéltame! No sé si quieren escucharme ¿Qué sueltas, digo? Señora Vuelva a su vehículo Vamos a atender ¿Qué vamos a ti? 12 horas Tengo dos niños enfermos detrás Solo queremos No tenemos agua Necesitamos un poco de agua Señora Vuelva a su vehículo Ahora mismo Eddie ¿Tienes agua por ahí? Dásela No nos quedó Dásela Gracias Vale Vuelva a su vehículo Sí Dejaremos pasar a más gente Por favor Por favor Gracias Perdón Lo siento No, no, no No, no, no Quédense todos En sus vehículos ¿Qué pasa? Lee Mentira ¿Qué? No van a dejar pasar a nadie más El campamento está lleno ¿Y qué vamos a hacer? No sé tú Eso yo tengo ¿Tienes un plan? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? No te entiendo No, no, no ¿Qué? Madre mía ¿Perdona? ¿Cuánta gente? Sí, un inyector de enero A ver si aún funciona ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¿O qué? No sé No sé, no sé, no sé No sé ¿Qué aumenta más? ¿Salud o resistencia? Vamos a aumentar un poco más de resistencia Ya sé ¿Qué? ¿Heroides? ¿Es lo que son? Vale, punto bueno Podemos descansar aquí Y por lo tanto Se puede guardar Partido y todo el rollo Vale Vale, no podemos dormir Creo porque es de día Vale No se puede dormir por eso Voy a dejar ¿Podemos abrir por aquí? Sí ¿Y aquí también? ¿No había una puerta rota? Eso Tú empiezas a abrir puertas Y te pasará lo de antes Tonto Tonto Que eres tonto Ciérrala Y ciérrala Bueno ¿La cerramos dentro? Ok Es que no sé qué hacer Si ir a por la moto o no Porque es que Está cayendo la noche, tío El sol se está escondiendo Eso quiere decir Que pronto Se va a hacer de noche Y es una movida O sea A ver Como os cuento Como os cuento Como os cuento Que es una movida Ir a por la moto de noche ¿Vale? Pero voy a ir Voy a ir Obviamente Voy a ir a por mi moto Y tenemos que ir por aquí Y el problema es ese El problema es que Los zombies Pues eso Veremos Veremos Y aún quiero coger El otro puesto de enero Pero es que Está La horda esa ahí Y no puedo Tío No puedo No puedo No puedo ¿Qué? ¿Y ahora qué? Qué bien Qué lógico todo Me lo llevo No sé No sé qué va a pasar Es que quiero entrar Que debemos seguir con las misiones Pero me molaría tela Poder entrar ahí Y encima Como lo veo tan difícil Bueno Como se me ha complicado tanto Más ganas aún me da De entrar ahí ¿Sabéis? De entrar Vale Después de haberlo empujado antes Ahora me deja Vale El silenciador se me rompió Por cierto O sea que podría No lo tengo Vale Y no puedo coger nada ahí Vale Echamos gasolina en la moto ¿Cuánto tiene? ¿Por qué se pone la música? ¿Por qué se pone la música, tío? Es que me pone nervioso Eso Hay zombies ahí colgados Pero No sé más No sé más ¿Por qué hay zombies aquí colgados? ¿Por qué hay zombies aquí colgados ahora? ¿Estaban antes también? Es que no se estaban antes ¿Sabéis? Si voy sin moto Seguramente Se me líe ¿Eh? Y si voy con moto Me van a escuchar Vale Vale Perfecto ¿Qué hacemos? Vamos sin moto A ver ¿Qué pasa? Es que se va a liar Cuando llegue allí Se va a liar Se va a liar Y si me lio a... Es que... De verdad No sé No sé qué hacer No sé qué hacer A ver Voy a ir Voy a ir Detrás Vamos a ver Mira Podría quedar por aquí Vale Aunque se está haciendo de noche Dejamos la moto aquí Para cuando yo quiera Me piro de aquí Se está haciendo de noche Eso por un lado Vale Vale Tenemos gasolina aquí Perfecto Vale Me hace gracia Un baño de hombre Y otra de mujer Y sin embargo Entras Y los dos comunican igual No sé Te quedas con cara de Bofale Aquí ha estado Peña o algo Hostia Una armadena Pero eso va a ser Más lento Es más pesada Por lo tanto Va a ser más lento Mirar 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 Pero solo está ella No, no, no Vuelven 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 Ese altavoz Molesta mucho Tío No puedo hacer nada Por romperlo Ahora sí Qué guay Qué guay No sabía yo esto No sabía yo esto No sabía yo Que podía romper Los altavoces A disparos Genial Genial Todo Genial Genial Ahora me queda El modo De entrar Me queda el modo De entrar Es que está Laura de cerca Están por allá abajo Y dentro Y dentro también Dentro también Hay alguno No, no hay ninguno aquí ¿Cómo que no? Y el que dejé yo dentro Vale Esta puerta No es segura Ciérrala Ciérrala Vale No es segura Vale Claro Vale 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 Vamos a A ver si aún funciona ¿Qué hacemos? ¿Más resistencia? Yo diría que sí Aunque la salud Vendría mal Vale La última resistencia Y al próximo puesto Le metemos salud Venga Es que así podemos correr más Así podemos correr más No sé si es lo correcto Dale tanta resistencia Pero yo creo que no va a venir bien Sí Buena mierda Vale Puerta Nada Hostia Allí hay otro altavoz Seguro Seguro que allí hay otro altavoz Segurísimo Porque mirad eso Como está encendido Vale Y aquí tenemos Vale No puedes dormir Cuando hay alarmas activas ¿Qué me estás contando? Y si abro una de estas puertas A lo mejor me como Un zombie de cara a mí A ver Vamos a hacer una cosa Vale Hay una alarma activa ¿En dónde? Vale Tampoco está tan lejos De alarma Porque estoy viendo Los zombies ahí Pero ¿Dónde está? Espérate Que vienen hacia mí Que no sé dónde está La alarma Tío Os lo juro Que no sé dónde está Que están allí los zombies Pero no veo nada Vale Pues No sé Vale Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Está ahí Tío Ya está Corre Corre Entra 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 Cierra 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 Si es que En fin Mira Lo voy a dejar aquí Contraremos el próximo día Esto es un show Ya veremos para salir de aquí Voy a tener que salir corriendo O no tengo ni idea No me va a dar la vida O sea No me va a dar la vida Para salir corriendo de aquí En fin Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dejar un like Compartir Si es así Si os gustó suscribir Espero que os haya gustado tanto mi contenido Y deseo apoyarme Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Jack Collar ¡Suscríbete!